Los quiero invitar a sumarse a las filas de nuestro ecosistema de canales. ¿Por qué? Porque Lenovo es una empresa con la cual es muy sencillo de trabajar. Nuestro equipo de trabajo está muy abierto a hacer el acompañamiento con sus clientes, a conversar, a darles el apoyo para que ustedes se capaciten en nuestras soluciones. Tenemos un programa de canales bastante competitivo en donde pueden tener rebates bastante interesantes con el que pueden potencializar sus negocios. Tenemos incentivos también para la fuerza de ventas de sus empresas. Tenemos incentivos por venta de solución. Y pues bueno, la bondad más grande que tiene nuestro programa es que escuchamos a nuestros partners. Estamos constantemente revisando las necesidades que tienen y pues queremos incentivarlos y que se sientan muy felices de trabajar con Lenovo. Así que bueno, los invitamos a sumarse a las filas. Es muy sencillo. Simplemente hay que entrar a www.lenovopartnerhub.com y darle clic en registrarse ahora. Llenamos el formulario y en dos días su solicitud es aprobada. Así que bienvenidos a este ecosistema de partners. Seguramente seremos muy exitosos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!